Guates, ¿qué más? Haces tan mucho mejor En un día lluvioso como el de hoy estaba yo relajado viendo videos en Youtube Y me gustó un video en particular sobre experiencias con fuentes de poder Voy a mostrarles el video para que ustedes también reaccionen con este video Pero primero que todo quiero saludar a los cuatecitos Anthony Jancha, Kim, Osito Novatón Y HolaFin07 que han sido personas que han estado muy atentas conmigo Y me han colaborado mucho con el canal Parceros, cuates, les agradezco mucho por su apoyo Ahora sí comencemos con el video Mi experiencia con la fuente de poder GameMinds ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues espero que todos estén muy bien Y en esta ocasión pues me encuentro aquí con mi computadora Gamer Esta computadora pues déjenme les cuento Tiene un procesador Core i5 de novena genera Eso sí es una belleza de equipo Hermosura, luces por todo lado, parece una discoteca Y actualmente pues le tengo con una tarjeta radio de 560 de 8 GB de video Con una memoria RAM de 8 GB Bueno pues para hacerles hincapié Pues mi computadora todavía no es totalmente gamer por así decirlo Pues yo les tengo la sorpresa No es gamer De que estoy esperando a que me llegue la fuente GameMax Que actualmente es la fuente que tiene mayor demanda aquí en nuestro país Que es Ecuador Entonces les invito a esperar pues porque en unos minutos un amigo me lo va a traer Y pues con ustedes espero que vean Y que experimentemos Para ver si es 100% buena Y para ver que tal queda con todo RGB Bueno listo vamos a ir adelantando un poquito a ver hasta donde llega el man Lo que veo dice que la fuente de poder es de 450 watts Ya la estoy viendo grave Estoy viendo que eso es mucha cantidad de componentes Para tener que alimentar una fuente de poder de 450 watts Bueno aquí ya adelantemos Acompañame a poder saber probarla Bueno pues aquí tenemos la fuente como pueden ver TakiMax de 450 watts Esta fuente se supone pues que es de las mejores Porque es certificada Es muy interesante la que está puesta ahí Y además que esta es la RGB O sea que va a ser la combi completa Bueno va a ser de las mejores Porque simplemente tiene una certificación Una certificación quiere decir Es la eficiencia de energía que puede brindar la fuente de poder Una fuente de poder porque sea certificada No quiere decir que es la mejor marca La mejor calidad No Simplemente la certificación es la que le está dando la garantía De brindarle la eficiencia energética a los componentes de un equipo Por ejemplo 80 plus bronze brinda el 80% de eficiencia energética A los componentes de un equipo Y el 20% se pierde en calor Si estamos hablando de una certificación 80 plus silver Quiere decir que le está brindando una eficacia del 85% a los componentes de su equipo Si la fuente de poder es con una certificación gold Eso quiere decir que la eficiencia de energía que le está brindando esa fuente de poder A los componentes es del 90% Y así Sucesivamente porque hay otras fuentes de poder Que tiene otra eficiencia de energía mejores que las que ya he mencionado Bueno ahora sigamos Bueno listo Bueno pues vamos a proceder a experimentar mi computadora Ya la apague Vamos a ver Vamos a probar esta Y esta Bueno Bueno vamos a adelantar Y una fuente de poder Yo opté por esta tarjeta principalmente por su capacidad Porque es de 8 gigas de video Y pues como ya me conoces Pues es fanático de boom Entonces para tener una mejor experiencia con ese juego Pues se requiere de una tarjeta radio Y pues la RX570 Pues es la más factible Y la más accesorios de buena calidad Entonces pues Estoy muy satisfecho Y esta tarjeta Venir a este local de Barnet Porque este les ofrece Me gusta ese equipo Me gusta su setup Está muy bonito Y pues nada Vamos a proceder Pero antes Permítame Indicarles Como bien Vamos a proceder Tenemos que verla Aquí está la poderosísima Oh que poder Poderosísima fuente El poder Game Max De 450 watts Es tan poderosa Que voy a quitar una de 650 Y la voy a cambiar Por una de 450 watts 450 watts RGB Y por supuesto La marca Game Max De P450 Tengo el corazón acelerado Bueno pues Vamos por aquí Y nosotros vamos a seguir Procediendo a desarmar Nuestro case Bueno bueno Vamos al grano Vamos a ir adelantando Bueno listo Aquí podemos ver Que Yalman ya instaló La fuente de poder Ya prendió el equipo Y estamos viendo aquí Que tiene el bombillito O el botón prendido Que es el modo eco Que eso es para Ahorrar energía Bueno pues Y ya que podían apreciar La belleza de esta fuente Pues vamos a proceder A ejecutar el GTA V Para ver como nos corre Con esta fuente de poder Ahí está la tarjeta La de onda Bueno listo Yalman ya Va a arrancar con Un videojuego Y no sé que tiene que ver El videojuego Con La fuente de poder Ah si Claro pues si ya me acordé Lo que pasa es que Al momento de correr Un videojuego Usted le está exigiendo A la tarjeta gráfica Y la tarjeta gráfica Cuando está en uso Y tiene una mayor exigencia Está consumiendo Más energía No sé cuánto consume Esta tarjeta gráfica Que estamos viendo En este equipo Pero 450 watts Y un equipo que Tiene mucha iluminación Muchos ventiladores Mucha cosa que alimentar Yo tenía una fuente de poder De 450 watts Con una certificación silver Y me tocó cambiarla Por otra fuente de poder Es una fuente de poder De 800 watts Con una certificación bronze Porque me tocó cambiarla Porque tengo Una vieja tarjeta gráfica Una GTX 780 Y consume 250 watts Anteriormente No tuve problema Con esa fuente de poder Porque antes La fuente de poder Solo alimentaba La tarjeta gráfica Un fan El procesador Dos memorias RAM De 8 gigas Cada una Un disco duro De estado sólido Y también Un disco mecánico De 300 gigas Entonces para esta fuente de poder Dabas la energía suficiente Para alimentar Estos componentes Empecé a sentir Un sobrecalentamiento De mis componentes Y me tocó Aumentarle 4 ventiladores Y también Le aumente Otro disco mecánico De 2 teras Para instalar Todo lo que son Juegos En el momento Cuando arranqué Con el equipo Me arrancó todo muy bien Pero que es lo que pasa En el momento De iniciar un juego No me estaba Alimentando el disco duro De 2 teras Entonces ya me tocó Proceder a cambiar La fuente de poder Y la aumente Por una de 800 watts Es la Game Max Semi modular Y con una certificación 80 plus bronce Si están interesados Les comparto el link Para que vayan A Amazon Donde las podemos encontrar Con una certificación Gold Y totalmente modular Ahora si Continuemos con el video Le pica la nariz No arranca Ah no Ahí está cargándose Claro que lo escuché Güey Pito 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 Esa es Caliente la fuente No está Calentando No está Bueno no le está arrancando ¿O qué? ¿Qué pasó? Ay Pero es una fuente de gamer Certificada Por qué se apagó Dudo mucho que sea la RAM Una RAM es bueno Es una RAM biker No pero Qué raro que se apague Perdió fuerza y No No tiene nada que ver No es pitido Piso pitar la fuente Yo creo que la RAM Das pantallas azules Como pueden ver Se reinicio mi máquina Otra vez Voy a pitar Es la fuente Del video Un link que viene Un canal que se llama Droga Digital Ahí hay una calculadora Y le va a especificar Todos los componentes Que tiene su equipo Y ahí Le va a calcular De cuánto va Es que necesita Su fuente de poder ¿Sabe qué parcero? Le digo algo Es mejor que apague el equipo Y más bien ponga La anterior fuente de poder De 650 Porque esta huevonada Como que le va a estallar Suscríbete Guates Suscríbete ¡Gracias!